Con una superpacada y una silverado negra Con puertas de Lamborghini venía bajando la fiera A darles vuelta al negocio que tiene su linda tierra Trabajo es peligroso, se gana mucho dinero Hace feliz a la raza y hasta se me entina el cuero Cuando hablan del guaraguara y si te vi no me acuerdo Abierto de día y noche no se acaba la alegría Entre suspiro y suspiro se hace más de él y la vida No lo ha podido vencer, ni el dinero ni la envidia Por las calles de Victoria siempre lo han visto zumbando Con una hembra a su lado siempre lo verán paseando En su silverado negra parece que va volando En Monterrey tuvo broncas en esa ciudad del cerro Pero las pudo arreglar con dinero, baile el perro Y no ha podido vencer, ni la envidia, ni el dinero Tiene muchas amistades que le han brindado tu apoyo Porque saben que ese gallo siempre se la rifa solo Sin Victoria tiene clave Todos los días ponen el lobo Todos los días ponen el lobo